Ahora si, nos metemos en el mundo de la finanza Yo te digo, uno de los segmentos que más éxito tienen acá Después se me explota el mensajero Usted que es el mensajero oficial Pero no tiene que contestar Tiene que leer para que Ramiro conteste Mauro Joaquín era, no era Lennon No, no era Lennon, era un dibujo de Mauro De Mauro Joaquín Bueno, Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes para ustedes y lo que están escuchando Gracias por venir nuevamente Un tópico importante que ya es hoy Polémico ¿La jubilación me va a alcanzar? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo prever que la lucha Te empieza a dar terror en algún punto? Porque no sabés qué es lo que va a suceder Sí, hay un gran problema con el sistema previsional En Argentina y en el mundo Que es que actualmente el sistema Vos, el dinero que aportás a la jubilación No se está guardando, invirtiendo para cuando vos te jubiles Sino que con ese dinero le están pagando los jubilados actualmente Por lo que el sistema necesita Mucha gente que esté trabajando y pocos jubilados Para que de esa manera pueda pagarles ¿No es cierto? El problema en Argentina y en el mundo es que Por un lado está bajando la natalidad Hoy estuve viendo un poco de datos En Argentina Desde la década del 60 a hoy La natalidad bajó un 30% O sea, las personas tienen menos hijos Mis viejos eran cuatro hermanos Mi viejo y mi vieja Tuvieron tres hijos A mi edad ya tenían tres hijos Y yo cero Y la mayoría de las personas Máximo dos Entonces hay cada vez menos personas activas En el mercado laboral Aportando al sistema Y cada vez hay más jubilados Porque la esperanza de vida también sube En la década del 60 La esperanza de vida era alrededor de los 65 años Y ahora estamos a los 77 años O sea, tenemos cada vez más jubilados Y menos gente aportando Ahí es donde se genera el gran problema ¿No es cierto? Actualmente ANSES Las jubilaciones no las puede pagar Solamente con los aportes De las personas Sino que tiene que recurrir a otros impuestos O se tiene que endeudar Emitiendo dinero para poder afrontarlo Entonces, por un lado En estos últimos años Se sumó un montón de gente Al sistema previsional Que no había hecho aportes A través de moratorias Podemos llegar a discutir Si estamos de acuerdo o no No creo que valga la pena El problema es, bueno ¿De dónde sale esa plata? Cada vez hay más personas En ese sistema que no aportaron Y menos personas trabajando aportando Y muchas personas trabajando en negro Entonces, es como una bomba de tiempo ¿No es cierto? En Europa es mucho más grave que en Argentina Porque la natalidad es la mitad Mucha población adulta Claro, están envejecidas Exacto No tienen hijos Nadie tiene hijos Entonces, tienen un gran problema En Estados Unidos En todos lados Acá y en Latinoamérica No es tan grave Pero si vos ves que el 30% Bajó la natalidad Desde la década del 60 ahora La tendencia para adelante Vamos camino a eso Vamos camino a eso Incluso el tema Que la natalidad Se ve en los sectores Digamos, que no aportan Que no aportan dinero O más humildes Que tienen más hijos Que los de clase media Sí Con lo cual hay una asimetría Que viene creciendo Hace 20 años Sí, sí Un gran problema ¿No es cierto? La persona Es muy normal que Una pareja Trabaje en ambos Entonces los hijos Hay menos tiempo Menos plata Y tal vez una persona Que tiene pocos recursos Tampoco tiene acceso A la información A métodos anticonceptivos Que puede parecer a veces Como una tontería Pero yo he escuchado historias De personas que Le explicaban Como ponerse un preservativo En un palo De una escoba Y la chica quedó embarazada Y dice Pero yo puse el preservativo En la escoba Entonces nosotros Tal vez no lo podemos creer Por nuestra concepción No lo podemos creer Pero eso es normal En otros sectores ¿No es cierto? Por lo que De acá para adelante El sistema jubilatorio Está totalmente quebrado En el mundo también Por lo que La edad jubilatoria Va a subir O sea, es un debate Que ya está en el mundo Esa podría ser Digamos, una de las Posibles No sé si soluciones Pero de alguna manera Hacer que no esté tan tensionado Exacto En la década del 60 A los 60 años Te jubilabas Y de los 55 Se jubilaban las mujeres Ahora son 65-60 Por lo que eso De acá para adelante Que lleva otro debate Claro El tema de mujeres Que tienen esperanza de vida mayor Las mujeres tienen Mayor esperanza de vida Y se jubilatoria Sin embargo de peor La edad jubilatoria Por lo que De acá a 30 años Lo que nos están escuchando Si tienen entre 30 y 40 años Y ya tengan en cuenta Que más de los 65 años Van a seguir trabajando Y aportando Claro Porque no se van a jubilar A los 65 Y la mujer a los 60 Eso es una Dos es que la plata No alcanza O sea Por más que se suba La edad jubilatoria Ahora la plata No está alcanzando Por lo que el gobierno Está sacando De otros recursos Para poder pagar Por lo que Otro que viene a colaciones Por ejemplo Un amigo El padre de un amigo A los 50 años Lo echan de Narampol Creo que trabajaba Y el tipo tenía 30 años de aporte Entonces Esa plata no es de él Porque vos estás aportando Un sistema Que con esa plata Le están pagando a los jubilados Entonces vos decís Para A los 50 años Nunca consiguió trabajo Nunca consiguió trabajo Y vos decís Para Yo tengo aportes Hechos Tengo plata ahí Que me la sacaron Obligatoriamente No hubo diálogo Pero no podés acceder Y no podés acceder Hasta los 65 años Que ahora creo que Se estaba por jubilar O sea pasaron ya 15 años De esto Por lo que Entonces Vos estás aportando ese dinero No es tuyo Tenés que tener Ciertos requisitos Para poder cobrarlo Y si te llega a pasar algo Como le pasó a él Es muy riesgoso Porque vos estabas Dependiendo de esa jubilación Que puede ser Que después no te alcance Porque la mínima Ahora también Es muy baja Por lo que Sí o sí Tenés que buscar De tener una segunda Fuente de ingresos Bueno Precisamente Hace unos días Hablaba con una docente Que se jubilaba Y me decía esto Y se me bajó Increíblemente Digamos lo que voy a cobrar Ahora que me jubile Y estoy buscando Otra alternativa Si ella se iba Tenía un emprendimiento De tejidos Si no me equivoco Me comentaba esto Y cada vez veo más Por ejemplo Este caso que se hizo viral De un jubilado Que trabajaba De delivery Para poder llegar A cubrir las necesidades Básicas Entonces vos decís Aportaste toda tu vida Para llegar Al final de tu vida Entre comillas Con una estabilidad Con una tranquilidad Sin embargo Eso no está sucediendo No Y de acá para adelante Como que está peor Si estamos con esta situación Ahora Imagínense dentro de 30 años Por lo que claro Trabajaste toda tu vida Y tenés que seguir trabajando Porque esa plata que cobras No alcanza Por lo que está muy bueno Plantearse estas cosas de jóvenes 30, 40 años Y digo Uy pará Tengo que tomar conciencia De cómo voy a llegar al futuro Porque cuando ya te agarra Ese momento Es muy difícil ¿No es cierto? A los 65 años Y pará Tengo que seguir laburando Tengo que emprender Me tengo que poner a estudiar Tengo que buscarle la vuelta Porque esto no me va a alcanzar Hay que planearlo antes Sí Sí Aparte después Cuando tienes 30 años No le podés preguntar a papá No No está mamá No te va a ayudar Así que tener una segunda fuente de ingresos Que no sea un segundo trabajo Porque si no Cuando vas a vivir Claro Sería lo más recomendable ¿No es cierto? Con el mercado financiero La segunda fuente de ingresos La podés obtener Si tenés capacidad de ahorro Entonces ese ahorro Lo llevas Y lo convertís en inversión Y si no Buscar de otra manera ¿No es cierto? Decir bueno Creo algo que me genere esto O hago una inversión No sé Pongo un remis O pongo un kiosco Pongo un emprendimiento Pero ir pensándolo con tiempo Y no llegar a los 65 Y plantearte todo esto ahora Porque claro Te baja muchísimo el ingreso Cuando vos empezás a cobrar la jubilación Claro Te das cuenta Y Es muy particular Pero son el promedio De los últimos 10 años Que vos tuviste Con ingresos Que vos tuviste Es un promedio Y de ahí sale la jubilación Pero bueno Eso es muy variable Depende de un montón de factores Por lo que ni siquiera sabés Cuánto va a cobrar la jubilación Hoy ayer le preguntaba A un amigo contador Le digo Che ¿Cuánto cobraría Un jubilado? Me dice No, es muy difícil De saberlo No hay previsibilidad En ese sentido Exacto Pasar con el Estado Que en Santa Fe Pone 82% Claro Pero por ahí te aparece También una ley Como fue en su momento La de Caballo Que te dice Mirá Sí, pero no Es tu derecho Pero no te vamos a dar El 82% móvil Claro Correspondería Pero no tenemos plata La plata no está La verdad es que no Tal cual ¿Y qué recomendarías vos Por ejemplo Con respecto a La posibilidad de No digo De ser un inversor Pero con un pequeño monto Poder De alguna manera Emparejar Sí Principalmente Tomar conciencia de esto Lo que nos están escuchando Ya es un gran paso Porque si ya pará Esto Este es un problema Que no lo estoy viendo Segundo es Salir de deudas Y tercero Empezar a ahorrar Y tener capacidad Para llevar ese ahorro A una inversión Y con tiempo Digamos Sí Sí, porque las inversiones Se ven con el tiempo Yo lo he visto En familiares O familiares muy cercanos Que a lo largo de toda la vida Los veía como medio ratas Me decían Es un rata Podría tener un mejor auto Una mejor casa Pero claro El tipo estaba pensando En su futuro Estaba comprando un terreno Comprando un departamento Cosas que no se ven En el día a día Vuelves por la calle Caminando Y decís Mira el croto este Pero esa persona Que estaba pensando a futuro Cuando llegó A la edad jubilatoria Llega con otra tranquilidad ¿No es cierto? Claro No sé Un alquiler O algunas cuestiones En ese sentido Claro Una entrada pasiva Sin hacer Claro Una entrada pasiva Claro Incluso que hay una Creo yo Que hay una edad Para hacerlo ¿No? Mis padres hicieron Tomaron una decisión En un momento De su vida 55 o 60 años Hicieron un par de movimientos Y después ya Se quedaron tranquilos No movieron más Pero hay un momento En el cual vos decís Bueno No ahorro Ahora ahorro Pero así Ahora muevo Claro Si o viste Terminás tal vez De grande Vendiendo tu casa Comprando dos departamentos Vendés en uno Y alquilás el otro Exacto Te vas a un lugar más chico Resignás eso Aparte tal vez Se fueron tus hijos La casa te quedó grande Para buscar una segunda entrada Si Ese es un tema ¿No? Cuando se van los chicos O se te van los hijos Y tenés una casa Demasiado grande Que ni siquiera Te sirve a los fines De prácticos Se alquilar Claro Bueno Pero de todas maneras Le encontrás Digamos La vuelta Precisamente Y además Obtenés un ingreso Que te puede ser muy útil Dice acá en 214 ¿Qué tal Ramiro? Yo hace poco me enteré Que podés contratar Un seguro de retiro Y es privado ¿Sabés algo acerca del tema? Una consulta a una gente Sí, 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 sí Los seguros de retiro Te los brindan las aseguradoras Nosotros lo hacemos En RG Inversiones Porque soy productor de seguro Y tengo convenio con San Cristóbal Con Sancor Vos aportás Por mes Un monto Que lo decidís vos Y por la cantidad de años Que vos digas Bueno, yo tengo 30 años Quiero aportar hasta los 60 Y como aportaste 30 años El monto que vos elegís Se hace una proyección Y te dicen Bueno, mirá De acá para adelante Vas a cobrar esta renta Que es una muy buena alternativa Si no tenés conocimiento Si tengo capacidad de ahorro Quiero colocarla en un lado El seguro de retiro Te brinda la posibilidad De crearte tu segunda jubilación Se podría llegar a decir El monto lo decidís vos El tiempo también lo decidís vos Y ese dinero sí lo podés sacar No como la jubilación Eso te quería preguntar O sea No es que está atrapado Básicamente Si querés Y lo necesitas Lo podés retirar Está invertido Entonces vos decís Bueno, pasaron 5 años No sé Capaz que tenés que cambiar el auto Querer refaccionar tu casa Decís Bueno, puedo sacar una parte Del seguro de retiro Y lo otro sigue O puedo sacar todo Por lo que el seguro de retiro Es una Creo que muy buena alternativa Para personas que tienen capacidad de ahorro No tienen conducta de ahorro Porque el seguro de retiro Lo podés poner en tu tarjeta de crédito Y te sacan la cuota todos los meses Y vos decís Lo puedo pagar Pero si yo tengo que sacar esa plata Para ahorrarla No lo hago Me termino comprando algo Y la posibilidad De tenerlo invertido A una tasa similar Al plazo fijo 50% creo que está Anual Anual en pesos Y 5 o 6% anual en dólares Si lo querés hacer en dólares Pero si lo hacés en dólares Tenés que pagar cuotas en dólares Y como tus sueldos en pesos Si el dólar se te va muy alto Tal vez no podés pagar esa cuota Claro Tampoco hay tantas Acá una pregunta Miedo filosófica Discúlpeme Laurita Por favor Adelante Me encanta leer el mensajero Dice ¿Por qué siempre pensar en el futuro Si mañana no estamos? Obviamente Mañana no sé Cuando será mañana Pero no vamos a estar En algún momento No hay que disparar Farrar Dice Pero vivamos un poco más Coincido en vivir el presente El tema que el futuro te alcanza Te diste Abríte el ojo Y tenés 60 años A ver Lo que pasa que me parece Que también Esto es en una charla ¿No? Organizar el futuro Estar pensando También es Que te ayuda A organizarte en el presente O sea A darle alguna racionalidad A tu presente Sí Porque si no No harías nada O sea No irías al gimnasio Porque si Para qué ir al gimnasio un día Si no me voy a cambiar el cuerpo Claro Pero tener esa conducta En 10 años Mira que bien que tengo el cuerpo Mira los ahorros que tengo Claro A veces sucede también Que la falta de previsibilidad Llega un momento En que vos te empezás a plantear Y el futuro incierto Tampoco te deja Disfrutar del presente Claro Claro Pero aparte Es que no pasa Encontrar el equilibrio Es un ordenador Poder vivir el presente Pero entender Que a lo mejor El futuro me alcanza Y que en todo caso Me alcance En las mejores condiciones posibles Es que nos alcanza a todos O a gran parte Porque primero La esperanza de vida Está subiendo Claro Y no vivimos en la prehistoria Donde te come un león Digamos Es muy normal Que llegues a viejo O sea Te puede pasar Te puede chocar un colectivo Te puede pasar cualquier cosa Pero son situaciones Muy anormales Muy anormales Muy, muy, muy Dice por acá ¿Compro oro? ¿Está bien? Pregunta el 094 Un tema que ya habíamos hablado Sí El oro es un ahorro Estás ahorrando En un metal Que preserva su valor Pero no es una inversión Vos vas a comprar 100 gramos de oro Pasan 30 años Y vas a tener 100 gramos de oro Puede valer más Puede valer menos Pero no No deja de ser un resguardo Muy bien Te hago una pregunta también De la gente que se te acerco A los clientes Que podés tener La mentalidad de empleado Y la mentalidad de emprendedor Hay que hablar de eso Algún lunes Ah, eso Estaría bueno Olvídate entonces No, no Porque digo que Por ejemplo En Laguna Pago Cuando llega La privatización De los trenes Un montón de Cayó muchísima guita Muchísima guita ahí Y los que mejor le fueron Fueron los concesionarios La gente se compró Auto, moto Sin siquiera Hacer un emprendimiento Por ejemplo Grupal Y eso fue un estudio Interesante Fue muy similar Lo que pasó en la pandemia 2020 Las personas encerradas En su casa Pero seguían percibiendo ingresos Más ayudas del gobierno Y todo eso Hizo que Mucho consumo En electrodomésticos Reparaciones de hogar Porque la gente Esa plata La gastaba No hay que decir La voy a ahorrar Para ver que pasa en el 2021 Pedido ya Claro Tráeme la pisa Exacto Ramiro Sumamente interesante Como siempre El dato Esto de los De los seguros De retiro y privado Yo por lo menos No lo conocía Llegaban muchas preguntas También al respecto Es como la caja De seguro mutual Claro Exactamente Dice El 191 Yo invertí En futuros de plata Y radón Puede ser que lo leí bien Fue una buena idea Esa inversión Pregunta el 191 Por acá No sé bien que hizo Los futuros Son un derivado De él Es como el dólar futuro Que se había armado En 2015 con Cristina Y todo un quilombo Bárbaro con el gobierno Es un derivado Hay que ver Si realmente invirtió En un futuro O si es algo Medio Medio atado con el hambre Claro Es medio dudoso Porque futuros de plata No hay en Argentina Hay futuros de oro Entonces como que Me parece medio dudoso Claro Preguntarte a las 159 ¿Qué es? La verdad que siempre Nos queda corto Este segmento Te tenés que venir A las 4 y medio Te vamos a secuestrar Acá Quedan mensajes Un montón Incluso sobre el seguro De retiro Lo vamos a continuar Porque hay muchas preguntas Respecto a eso Evidentemente No es tan conocido Vamos a profundizar Respecto A agradecerte la presencia Y bueno La semana que viene La seguimos ¿Te parece? Muchísimas gracias Ramírez Con Carlos Entonces como a mí Me gusta decir Con el boludo De la fila ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!